Hola, muy buenas tardes chicas, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lissandra, de por si todavía no me conoces, aquí es el espacio de Mundo Beauty, chicas, pues el día de hoy les traigo la reseñita de este hermoso perfume, chicas, que es el Lola Glam, chicas, a mí me encanta este perfume, realmente está divino, me encanta su cajita, desde el empaque, chicas, de que la cajita se ve así como si fuera un muñequito, realmente me encantan los panditas, y sí que me encantan los panditas, chicas, creo que por eso esta línea me llama tanta la atención, y pues el día de hoy me engalanan estos hermosos aretitos de panditas, chicas, que ya después les estaré mostrando, estos yo los hice, y esta hermosura que estuve comprando en una idita al centro, chicas, y pues bueno, todo fue cuestión por el resumen de esta hermosa fragancia, y obviamente me tenía que maquillar en mis tonos, porque estos ustedes saben que son mis tonos, mis tonos son morados, chicas, este perfumito, vean lo hermoso que es, o sea, no lo he agitado, tiene, aún así que no está agitado, tiene unos pequeños destellos, y el color morado está divino, y ahora sí lo agitamos, chicas, vean los brillos tornasoles de abajo, o sea, están divinos, 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 y ahora sí nos vamos a dar a la tarea de agitar este perfume, vean que, que aurora, de verdad está precioso este perfume, si ustedes lo tuvieran en sus manos, y creo que ustedes, muchas de ustedes, lo conocen, conocen a sus otros hermanitos, aquí en este caso, por si tú no lo conoces, te lo muestro, realmente, chicas, es una divinura este, este hermoso perfume, ahora, este perfume en su componente nos dice que contiene, creo que notas de algodón, de azúcar, vainilla, mandarina, y rosas, chicas, ay, perdón, chicas, contiene eso en su, en sus componentes de este perfume, pero yo les voy a ser sinceras, no me huele a eso, a mí me huele a mandarina, a toques de mandarina exquisitos, ligeros, ligeros, pero entiendo que al momento de fusionarse con la mandarina, y el algodón de azúcar, y las notas a vainilla que contiene esta fragancia, hacen una fusión a gomitas, chicas, a gomitas realmente, pero no a gomitas de panditas, sino a gomitas de esas gomitas de tutifruti que vienen, verdes, rojas, amarillas, chicas, huelen, de esas que son como lombricitas, huele riquísimo, de verdad, chicas, esta fragancia huele a gomita, realmente, en su fijación, sí hueles la estela de mandarina, y hueles la estela dulce a la vainilla, y más dulce aún con el algodón de azúcar, pero ya en un momento que fija, esto huele a gomitas exquisito, a mí me encantó la fragancia, realmente, quedé fascinada, chicas, es una fragancia que también me encanta, porque deja el cabello brilloso, brilloso, chicas, deja la piel brillosa, no te lo recomiendo tanto que te lo apliques en el cabello, pero por ejemplo, luego yo que lo pongo por aquí, así, pues sí se ve donde he hecho, y sí se llegan a ver los brillitos por acá, porque a mí me encanta aplicar en esta parte de aquí, porque cuando muevo mi cabello, o cuando hago esto, pues sale el aroma, y me invade, chicas, ay, ¿qué les puedo decir? Estoy muy, muy contenta con esta fragancia, siento que es una fragancia caprichosa, si a ti no te gustan los aromas dulces, porque sí es realmente dulce, chicas, yo soy una hormiguita, a mí me encantan los aromas dulces, para primavera, para las mañanas, realmente, en perfume sí son chile mole y pozole, porque si tú me muestras un perfume más elegante, te digo, ah, qué rico huele, y me gusta, pero en este caso les puedo decir que este perfume es riquísimo, tiene una duración baja, chicas, les voy a ser muy, muy sincera, su durabilidad de este perfume, a mí, a mí, en piel me dura de 15 minutos, no más, en la piel no me duró muchísimo, en ropa me duró 5 horas, chicas, no más, tiene una estela muy ligera, a qué me refiero, a la estela que pasas, hueles, hueles a gomitas, de hecho huele chistoso, pero muy tenue, y de igual manera, su radio de longitud que alcanza a, a, pues, a impresionar esta fragancia, es muy bajita, es como, como de 20 centímetros, o sea, realmente, se tiene que pegar la persona para que lo huelas, tú lo sigues oliendo, pero la persona que se acerque, pues, si estás platicando cerca, lo va a oler, pero muy ligero, pero, como les digo, sí huele muchísimo, muchísimo a gomitas, eso es lo que me encantó, eso es lo que me gustó de este perfume, lo volvería a comprar, sí, de hecho, sí lo voy a volver a comprar, chicas, porque, pues, de hecho, le voy a comprar una a mi hija, y al comprar una a mi hija, pues, el otro me viene gratis, así que voy a aprovechar esa oferta, porque este sí le quiero dar ganes, y el otro lo voy a dejar ahí guardadito, ahí escondidito, ya veré si me compro otro, todavía no lo sé, estoy pensando, estoy pensando realmente, chicas, porque realmente me gustó este perfume, porque no es algo que tengo en mi colección, no es algo que yo haya visto anteriormente, realmente es la primera vez que yo veo que un aroma huela a gomitas, porque huele a dulce, huele como a esas gomitas, y creo que eso también fue lo que me gustó, miren, ahora hasta las uñas quedaron, por si ustedes quieren saber qué hermaltes estuve utilizando, estuve utilizando el tono moradito de la línea olivo, y los tonos duocromáticos de los de abón, ya tengo una semana con ellos, y la verdad es que he lavado y todo, y aún siguen, pero bueno, chicas, antes del comercial y del promo de los esmaltes, cómprenselo, realmente este perfume vale mucho la pena, ojo, sí te recomiendo que lo huelas antes, porque tengo entendido que a muchas personas no les ha gustado, porque efectivamente lo sienten pesado, lo sienten muy intrusivo, en mi punto de vista, chicas, no lo siento pesado, no lo siento intrusivo, pero de gustos a gustos se rompen géneros, y es muy respetable a las personas que no les gustó, y a las personas que sí nos gustó, y bueno chicas, yo me despido, no sin antes invitarlas a que si el contenido de este canal les agrada, me regalen su suscripción, y ustedes mis chicas bellas y hermosas, nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima, bye!